Distinguidos amigos y amigas, esta noche estamos aquí para celebrar el Día de Rumanía, que es el día 1 de diciembre, este año de hecho celebramos 99 años de la unión de Transipania, Banat, Cusara y Marambures con el país rumano. Y desde el Consulado Honorario de Rumanía hemos considerado que no hay mejor motivo y mejor ocasión que esta para hacer un repaso y un homenaje a todas las personalidades o las más destacadas de la cultura rumana y de la cultura canaria. De esta manera, esta exposición de 27 caricaturas no es una casualidad, de hecho ella nace de un intercambio cultural entre Rumanía y Canarias. Hace varios años una querida amiga, profesora de literatura y filóloga de Rumanía, empieza a tener muchísimo interés por la cultura canaria, por escritores y poetas de esta isla. Así empieza a conocer gente del mundo artístico y literario, conoce también al artista aquí presente, de Néstor Damas o del Pino, y pues a medida que este interés se transformaba, se reflejaba en obras sobre poetas de aquí de la isla, de hecho obras de esta amiga que se encuentra también con nosotros esta noche, vino de Rumanía solamente para estar aquí, gracias Ana, pues ha realizado obras sobre Tomás Morales que se han presentado en conferencias internacionales. Pues en la misma medida que Ana se impresaba por la cultura canaria, Néstor poco a poco iba descubriendo, iba retratando personalidades urbanas que más le habían impresionado. Néstor Damas o del Pino, además es uno de los artistas canarios más apreciados, tiene más de 20 exposiciones repartidas por todo el territorio, por toda la geografía española, y también muy despetado y muy querido de Rumanía. De hecho este año ha recibido el primer premio del concurso internacional de retratos del poeta nacional humano Mijay Minescu. Como les decía, todo esto es un repaso histórico, de las personalidades, del mundo del arte, del mundo de la agricultura, de la danza, del deporte. De todas ellas me gustaría destacar una en concreto, que es la de un rumano canario, de Yeru Barbu, el querido Yeru Barbu, coreógrafa y bailarín, el que ha creado la escuela de danza en Canarias, hijo adoptivo de Gran Canaria y condecorado por Rumanía, por el Reino de España y también por Noruega. Esta exposición que inauguramos hoy va a estar abierta al público hasta el día siguiente del Día Nacional, o sea, hasta el día 2 de diciembre, aquí en Gran Canaria, en esta sede, para después el día 5 moverla a la isla de Tenerife para que el público de ahí la pueda también disfrutar. Ahí estará abierta hasta el día 19 de noviembre, además en un edificio muy emblemático, en el convento franciscano, que nos ha sido cedido para esta ocasión por la amabilidad del Ayuntamiento de Adeje. También me gustaría saludar a alguien muy especial también esta noche, en concreto a uno de los personajes retratados, que es el señor salvador, está muy bonito, el cruzador de la isla de la gente, también a los descendientes de Nicolás Massiu, Mato y de... simplemente espero que les guste esta exposición y espero que este intercambio cultural sea solamente el comienzo de otros tantos intercambios prolíficos, tanto a nivel cultural como económico, social, educativo, académico. Espero que les guste y que la disfruten. Pero evidentemente me gustaría también que Néstor le dirigiera algunas palabras. Antes que nada me gustaría, más que nada porque Ana de Calesco ha preparado un texto, creo que fue bastante interesante, y bueno, la presentamos a ella, el grupo se lo merece. Ana, por favor. En mi forma he escrito tanto sobre Néstor Ramazzo del Pino, en varios periódicos, que ahora me he dado cuenta que no, no tengo nada que decir sobre él. Pero he escrito algo y voy a empezar, si me permite, voy a leer, no por emoción, pero tengo un defecto profesional y si voy a empezar a hablar es posible que no me va a parar nadie. Voy a empezar con un concepto de un filósofo alemán, Osvaldo Spengler, que hablaba en uno de sus libros sobre el sentimiento del espacio. Decía que el alma de cada cultura de un pueblo es relacionada con un paisaje. En nuestra situación, el alma de los pueblos tan alejados es relacionada con una serie de retratos que se pueden contemplar aquí y que hablan más que nos podemos imaginar de la dimensión histórica, social y cultural de cada uno de estos pueblos en un fascinante intercambio. Las islas y Rumanía también son tierras afortunadas por el luz, por la alegría, por la gente. En primer lugar, por la gente. Esos brillos exteriores e interiores están presentes en las láminas de Néstor Damaso del Pino. En la gama cromática de sus representaciones, al final nos damos cuenta que somos todos rumano-canarios o canario-rumanos en un mundo donde el arte utiliza un idioma común, un idioma que todos lo entendimos. Todas estas 27 imágenes amables con intención de representar lo físico y de caracterizar el personaje y sus obras es equiparable a un ícono. Bueno, un ícono cultural, claro. No importa especialmente el nombre o la forma de la personalidad caricaturizada, que es Evinescu Caragiale, Brungus, Tomás Morales, Nicolás Maciú, o Fernando de Casio de León. Es importante que a través del lápiz de esta artista, canario, se ha construido un puente entre dos países. Quiero apuntar algo muy importante ahora. Quiero apuntar que el gran premio recibido de Néstor Damaso del Pino de Humanía podía y puede ser el gran premio para cada uno de los isleños o de los humanos expuestos en la sede cultural, en la sede consular. Se trata del gran premio de la pasión que ha nacido en la amistad. La obra de Néstor Damaso del Pino es muy interesante, el artista ofreciéndonos una visión diferente de los sentimientos. Bueno, la visión de los sentimientos no es mía, es a un gran poeta que se llama Nicolás de Néstor. Es atrás. La visión diferente de los sentimientos que hablan con imágenes acercándonos de un tal universo cultural. Es una invitación a conocer los otros que no conocíamos sobre las islas o sobre la Rumanía. Por lo que ha hecho y por lo que va a hacer, por su manera de compartir todo, no puedo decir que gracias. Muchas gracias. Es un pequeño obsequio. Se trata de un libro, ya que tiene tanto interés para Rumanía, en un libro sobre Siriu, que fue capital europea en el año 2007. Gracias, Néstor. Y les invito, evidentemente, a disfrutar de la exposición. Le pueden hacer preguntas si tienen dudas a las profesoras humanas, sobre los artistas y las profesores humanas retratadas, y a Néstor sobre los canales, evidentemente. Y a disfrutar de la historia también a algunos dulces romanos. Lo mío, visto lo visto y bien, como hablan las profesoras, lo mío es evidente que me defiendo con el dibujo, con la palabra. Decirles, voy a ser muy breve, agradecerles a todos ustedes, de familia, de amigos, porque hace ya unos años, pero la verdad es que te llega. Y es muy bonito en estos momentos sentirte tan agropado. Por supuesto, a la alcaldesa, muchísimas gracias. Como no, a Dina Elena, desde el principio, cuando se comentó el proyecto, ha tenido mucho interés. Y la verdad es que, gracias a ella, muchísimas gracias a Ana Metalejo. La verdad es que el apoyo es tremendo allá en Rumanía, y también hemos tenido la suerte de que haya venido aquí a esta tierra, a esta tierra nuestra y que también es de ella. Y, por supuesto, a su cuerpo consular y a todos ustedes, muchísimas gracias, espero que disfruten. Gracias.